Buenas tardes, tutor y compañeros del curso Física General. Mi nombre es Jaime Andrés Pimentel y me encuentro en la carrera de Ingeniería Electrónica. A continuación les muestro mi documento de identidad. Bueno, a continuación voy a explicar el desarrollo del punto 5, donde primero se nos plantean tres preguntas orientadoras y por último se nos plantea un problema que debemos resolver. Entonces, la primera pregunta orientadora dice ¿Cómo se realiza el producto punto entre dos vectores? La respuesta a esta pregunta es que existen dos maneras de realizar el producto punto entre dos vectores. El primero es por medio de esta fórmula que observamos acá y el segundo es por esta segunda fórmula. La primera fórmula es la multiplicación de los componentes en i de cada vector más la multiplicación de los componentes en j de cada vector. Eso nos va a dar el producto punto de estos dos vectores. El segundo método es la multiplicación del módulo del vector A por la multiplicación del módulo del vector B por el coseno del ángulo. Eso nos da el producto punto que va a ser el mismo que hallamos arriba, sino que por otro método. Segunda pregunta nos dicen ¿El producto cruz genera una cantidad escalar o vectorial? ¿El producto punto o cruz genera una cantidad escalar o vectorial? Bueno, la respuesta es que el producto punto genera una cantidad escalar, o sea que da como resultado un número. Luego nos dice ¿El producto cruz genera una cantidad vectorial? O sea que da como resultado un vector. Tercera pregunta nos dice Si el trabajo se define como el producto punto entre los vectores de desplazamiento y fuerza, entonces ¿Qué tipo de cantidad física es el trabajo? Como respuesta tengo El trabajo es el producto escalar de la fuerza, que es un vector, por el desplazamiento, que es otro vector. A ser un producto escalar, el trabajo también es una magnitud escalar, siendo igual al producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forma. Bueno, en sí nos están dando como respuesta la fórmula que dije anteriormente. Teniendo las preguntas orientadoras claras ya podemos realizar el ejercicio, el problema que nos plantean. Entonces el problema dice ¿Una hormiga que se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de la hormiga está determinada por la expresión, esta expresión? Esa expresión lo que es es que este es el vector desplazamiento el cual tiene cada uno de sus componentes, su componente en I y su componente en J y este hace referencia a las unidades que la unidad es metros. Entonces a partir de la anterior información nos piden que determina el trabajo realizado por la hormiga teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento es nos dan el vector fuerza con cada uno de sus componentes, su componente en I, su componente en J y con su unidad que es Newton. Listo, para este ejercicio para el punto A nos dan los siguientes datos nos dan el vector posición con sus componentes, el vector fuerza con sus componentes y me piden hallar el trabajo. Entonces para el desarrollo de este punto se debe utilizar la primera fórmula para hallar el trabajo donde nos dice que el vector fuerza y el vector suma el producto punto sea el trabajo es igual a la multiplicación entre las componentes en I más la multiplicación entre las componentes en J. No podemos utilizar la ecuación anterior porque no tenemos el ángulo ni el módulo. Entonces ahora simplemente reemplazamos en esta ecuación y tenemos que el trabajo es igual a menos 11 por 34 menos 11 que es el vector fuerza de la componente en I por 34 que es el vector posición de la componente en I más menos 7 menos 40 que es las componentes en J de los dos vectores. Al hacer estas operaciones matemáticas nos da como resultado que el producto punto entre el vector fuerza y el vector posición que es igual al trabajo es igual a menos 94 Nm que es igual a menos 94 J. Enunciado B nos piden hallar el ángulo de inclinación entre los vectores posición y el vector fuerza. Entonces para eso vamos a necesitar la segunda fórmula que di anteriormente donde el trabajo es igual a la multiplicación del módulo del vector fuerza por el módulo del vector posición por el coseno del ángulo que forman. Ya tenemos que en esta fórmula ya hallamos el trabajo que es menos 94 que lo hallamos en el punto A y simplemente debemos buscar el módulo S, el módulo fuerza y el módulo posición. Al calcular el módulo fuerza debemos tener en cuenta este gráfico donde tenemos menos 11I que sería este y menos 7J y este que vemos acá que es la hipotenusa es el módulo del vector por lo cual debemos aplicar la ley de Pitágoras para poder calcular el módulo que en este caso sería la hipotenusa. Aquí podemos observar que la hipotenusa es igual a la raíz de la sumatoria cuadrada de los dos catetos. Operamos y nos da como resultado el módulo del vector fuerza que es igual a la raíz de 170 y que es más o menos 13,038. Para el vector posición hacemos lo mismo 34I40J aquí tenemos la hipotenusa aplicamos la ley de Pitágoras que es todo esto que está acá y como resultado nos da 52,498 más o menos y da la raíz de 2756. Ahora como ya llamamos los dos módulos simplemente reemplazamos y nos quedaría menos 34 es igual a 13,038 por 52,498 por el coseno del ángulo. Despejamos llegamos hasta esta expresión simplificamos acá dividimos y por medio de arcoseno o coseno a la menos 1 despejamos el ángulo y nos da que el ángulo es 97,874 grados. 97,874 grados es que nos da el ángulo. Graficamos en GeoGebra para corroborar los cálculos hechos anteriormente tenemos el vector posición y este es el vector fuerza. Ese vector fuerza aquí lo grafiqué pero en realidad este vector fuerza se debe trasladar hasta la cabeza del vector posición. Igual no afecta el ángulo y podemos observar que el ángulo es parecido o es el mismo que hallamos por el método algebraico. Entonces sería toda la explicación del ejercicio espero haya quedado claro me pase un poco en los segundos espero pues que no haya ningún problema y pues hasta la próxima.